Bienvenidos al video número 9 de introducción a la programación con Python al hueso y vamos a ver lo que es el mod o el resto ya con un ejemplo super sencillo que es de los números pares hay un operador que se llama mod vamos a crear un nuevo archivo primero, lo vamos a llamar mod mod.pi y es un operador muy sencillo, este operador se utiliza bastante para ver cuando los números son pares el operador mod se escribe de esta forma con signo porcentaje y por ejemplo yo puedo decir si un número mod2 si es igual o igual a cero quiere decir que es par inmediatamente y si no es impar ahora que rayos es mod el mod es el resto de la división entre esa variable y esta por ejemplo si el número vale 10 ya y yo digo 10 dividido 2 eso va a dar 5 y sobra cero o el resto es cero ya ese es el mod es lo que sobra de la división entre esos dos números entonces que es lo que vamos a hacer ahora vamos a ver a pedir un número por pantalla ingrese un número y el programa me va a decir si ese número es par o no entonces como veo si es par yo puedo preguntar aquí si el número es par o sea yo digo if si el número mod2 es igual o igual a cero quiere decir que es número par porque sobra nada ya digo print es par de lo contrario print es impar ahora porque razón es importante porque después en algún momento ustedes lo van a utilizar o van a necesitar saber cuando un número es par o no entonces con el número mod2 si es igual o igual a cero se ve si es par o no esto también puede ir entre entre llaves entre paréntesis y queda mucho más de nada vamos a ejecutar eso python modpi ingreso un número 12 es par ingreso un número 11 es impar ingreso un número 13 es impar 14 es par y así con todo o sea 167 es impar 188 es par ya o sea de esa forma yo puedo saber cuando un número es par o impar este vídeo quedó hasta acá un número un número